En un mundo lleno de divisiones, en un mundo atravesado por las discusiones, en un mundo de permanentes dudas, en un mundo donde solo importa ganar. Te propongo que nos juntemos, te propongo que confiemos en nosotros, te propongo que alentemos hasta quedarnos sin vos, ¿sabes por qué? Porque más allá de todo, hay algo que nos une y nos unirá por siempre, estos colores. ¡Vamos Argentina, carajo!